La triste historia de la actriz Ana Martín. Parece que la fama no siempre es un camino de rosas, y Ana Martín, esa actriz venerada y aclamada, no es una excepción. Con más de seis décadas en el mundo del espectáculo, ha dejado su huella en películas, telenovelas, teatro y hasta en las ondas radiales. Pero espera, ¿qué hay detrás de esa sonrisa en la alfombra roja? Prepárate para el drama, porque aquí vamos a desenterrar algunos secretos ocultos detrás del telón. Te vas a tener que salir de la casa si quieres hacer tu vida. Ese día me salí con dos cajitas y no regresé. Y mientras te sumerges en este mundo de intrigas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Prometemos mantenerte al tanto de todos los chismes del espectáculo. La de estrella y la de actriz. Una es tan importante como la otra. Lo que pasa es que yo creo que una dura más tiempo que otra. La historia de Ana Beatriz Martínez Solórzano. Nacida en la Ciudad de México en 1946, con raíces entrelazadas entre México y Nicaragua. A pesar de las dificultades económicas y una familia extensa, pero fragmentada, Ana siempre supo que su destino estaba ligado al mundo del espectáculo. Yo soy demasiado cara para usted. ¡Cínica! Cuidado. Desde su infancia en Nicaragua, donde las limitaciones económicas no detuvieron su deseo de brillar en el escenario, Ana se inspiró en las luminarias del momento, como Evangelina Elizondo, María Victoria y Tombolele. Parece que la fama estaba predestinada para ella, como si hubiera nacido con un boleto dorado hacia el arte. Ay, tenía 5 o 6 años y decía, no, es que algún día voy a ser como ella, algún día quiero ser como ella. Y así, entre las calles polvorientas de Nicaragua y las luces deslumbrantes de México, comenzó el viaje de Ana Martín hacia la fama y el reconocimiento en el mundo del espectáculo. La eterna lucha entre seguir los sueños y las cadenas de la realidad. Nuestra protagonista, con ojos brillantes y llenos de estrellas, anhelaba los escenarios, las luces y los aplausos. Sin embargo, la vida en casa, bajo el ala protectora, pero limitante de su madre, era como estar atada a tierra firme. Pero, ¿quién podría haber imaginado que su abuela, probablemente mientras tejía algo o regaba las plantas, le daría el empujoncito que necesitaba? Con palabras más propias de una matriarca sabia, de una novela de aventuras, le insufló el valor necesario para hacer las maletas y poner rumbo a México. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la vida sin un poco de drama y la búsqueda de los sueños en tierras lejanas? Según ella, defraudó a su madre, quien soñaba verla vestida de blanco, llegando al altar, virgen al matrimonio, aunque ese fue un sueño en el que jamás estuvo de acuerdo. Resistió al chantaje emocional de su madre, quien al ver que no la podía controlar la inscribió en varios institutos internos en México y Estados Unidos. Cuando le llegó la edad adolescente, se trasladó a México y su padre Jesús Martínez, conocido como Palillo, uno de los cómicos políticos más importantes de México, le presentó a varias luminarias de la época, como Toña la Negra, Agustín Lara y el gran Pedro Infante, quienes eran cercanos a su padre. Cuando finalizó los estudios de preparatoria, a sus 17 años, ingresó en el mundo de los escenarios y las luces, y pronto se convirtió en la primera mexicana en participar en el certamen de belleza, Miss Mundo 1963, pero no se imaginaba que allí se llevaría su primer tropiezo, al ser descalificada, debido a que aún no cumplía los 18 años como lo establecían las reglas. Aunque no le quitaron la corona, cuando vieron la edad simplemente la separaron de todo concurso. Pero ella lo que buscaba era ser actriz, más allá de ser una mujer admirada por su belleza natural. A los 21 años se fue de casa con la venia de su abuela para consolidarse como actriz, su mayor pasión. Muchos años de terapia que le dejaron como consecuencia años de angustia y tristeza, ya que estaba entre lo que quería su madre y sus sueños de ser actriz. A pesar de que ya no vivían juntas, era una madre muy controladora, hasta que un día decidió poner un alto a la relación. Durante sus años de juventud, la actriz soñaba con el amor de Pedro Infante. Todo se remonta a cuando Pedro recién debutó en la pantalla grande, hasta convertirse en el galán de todo México. Era la inspiración para la joven, que podía ver su talento debido a que su padre, Jesús Martínez Palillo, era un humorista, de la misma casa productora de Infante y otras grandes estrellas. Cabe recordar que fue el mismo padre de Ana Martín, quien ayudó a Pedro Infante como un maestro a consagrarse como el famoso intérprete, que fue hasta el final de sus días. En esos tiempos Palillo tenía fama de apoyar a las estrellas de la época, y fue precisamente en esos periodos de preparación que Ana Martín ya soñaba con la galanura del ídolo de Guamúchil. La naciente estrella de las telenovelas quedaba atónita cuando veía a Infante ensayar con su padre, pero el amor solo fue platónico, que nació de la admiración y el compromiso que el cantante dejaba ver en cada ensayo. Pero luego Pedro Infante se convirtió en su padrino de confirmación y fue amigo de su padre, a quien visitaba frecuentemente, así que del amor solo quedaron los sueños. Y es que la actriz nunca ha creído en la frase hasta que la muerte nos separe, y siempre ha llevado una vida tranquila, dedicada a sumar años a su carrera artística, que inició en Televisa en 1969, en la telenovela Tú eres mi destino. Y con mi mamá sí tuve muchos choques, terribles en el sentido de que pues ella tenía otra educación. De allí en adelante, afianzó la decisión de que no iba a ser madre, ya que consideraba que las madres tenían un papel muy importante en la vida de los hijos y ella no estaba preparada. Los niños son como esponjitas. Totalmente. Si yo no tuve hijos, fue porque yo no tuve ni una infancia muy padre. Y entonces, el tener un hijo... Antes, en 1965, hizo su debut en cine con la película El Gánster, en el que se llevó a conquistar su primera diosa de plata, lo que la motivó a seguir adelante, sin estar a la sombra de su famoso padre, quien la llamaba muchacha, ya que no estaba de acuerdo con la decisión que tomó de haberse quitado el apellido Martínez. Y yo les pedí que no me pusieran la hija de palillo. ¿Por qué? Porque yo nunca iba a llegar a los zapatos de palillo. De eso estaba yo. En cuanto a su vida amorosa, ella creyó más bien en el amor libre. Querer a una persona sin llegar a comprometerse, tampoco significaba para ella libertinaje, ya que siempre ha llevado una vida tranquila, dedicada a su trabajo, pero a la que no le han faltado galanes. Una relación que puede ser maravillosa. ¿Con quién sea? Con quien sea. El país entero. Y uno que otro extranjero. En el inconstante mundo del amor, donde las promesas eternas a menudo duran lo que un suspiro en una tarde de viento, nuestra heroína parece haber establecido su propio récord personal. Tres años y medio, un periodo que, para muchos, sería la consolidación de un amor para toda la vida, para ella no fue más que un extenso episodio de una serie que decidió no continuar. La llama de la pasión, ese fuego caprichoso y volátil, se extinguió, y con la misma determinación con la que uno cambia de canal cuando el programa ya no entretiene, ella cerró ese capítulo de su vida. ¿Estabilidad emocional? ¿Relaciones largas? Conceptos que, en su libro de vida, parecen más bien notas a pie de página, pequeñas letras que se leen por cortesía, pero que en realidad no definen el texto. La búsqueda de emociones nuevas y la aversión a lo predecible parecen ser el leitmotiv de esta intrépida protagonista en el vasto escenario del amor. Cuando se acaba una cosa o la otra, siempre es muy doloroso terminar una relación, pero, porque quieres, quieres a la persona, pero si ya no te gusta... El hecho de que a la histrioniza no le gustaran los compromisos, era la fórmula perfecta para mantener a los hombres babeando. Incluso ha relatado que sus amigas le cuestionaban cómo hacía o que les daba a los hombres para que estuvieran detrás de ella, hasta que ella logró darse cuenta de que su personalidad era lo que enamoraba a los hombres. Ella iniciaba una relación, si ya llevaba más de un mes, se iban a vivir juntos, bajo la condición que ella se iba a mantener, dividía los gastos entre los dos, y sobre todo les advertía que bajo ningún punto se fueran a meter en su carrera porque ella iba a seguir trabajando, dejando claro desde el inicio que nunca se iba a casar ni a tener hijos. Como era de esperarse, en una época donde lo tradicional era lo que prevalecía en la sociedad, se le cuestionó su atracción por las mujeres desde su participación en la telenovela Gabriel y Gabriela, pero aseguró que no le atraen las personas de su mismo género y si así hubiera sido no habría tenido reparo en contarlo. No se quiso casar nunca, ni tener hijos, debido a que ella fue una niña abandonada, porque aunque tenía mamá y papá, al estar separado se sentía como una huérfana, al andar como pelota de fútbol de aquí para allá, y eso la conmovía, llenándola de inestabilidad. Que mi mamá y mi papá estuvieran juntos y que me abrazaran los dos, y que fuéramos un día, no sé. Sin embargo, Ana jamás llegó al altar, pero si se casó, con su profesión, la gran pasión de su vida ha sido la carrera, dijo, en varias ocasiones al descubrir que su carrera era su felicidad. Yo nací en este medio y le doy gracias a Dios porque nací en medio del semillero artístico de los años 40 en Las Carpas. Los niños de bautizo, de confirmación, fueron Toña la Negra, Jaraustín Lara y Pedro Infante. Entonces usted creció en Las Carpas. La actriz confiesa que no se arrepiente de su decisión, porque asegura que a esta edad ya sería abuela y estaría preocupadísima por sus nietos ante tanta violencia, explotación laboral y más problemas que hacen del mundo un lugar poco seguro. Pero yo precisamente por eso no tuve hijos, porque para mí un hijo era un proyecto de vida. Como yo fui niña sola. Aunque ha confesado que solo en una oportunidad pensó en tener descendencia, pero lo haría con su mejor amigo, más no se concretó. José Estrada, el padre de Luis Estrada, el director. ¿El director de su hija? Con él hice seis películas. Fui su museo, él fue lo que... Ha confesado que hubo un hombre especial para ella, el director José Estrada, de quien se considera que fue su musa y quien le llamaba Negrita. Como director, el que me quitó el ego, el que me dijo, Negra, tú eres actriz, el que me... ¿Nos decía? Negrita. Pero como era de esperarse, siendo una mujer sumamente atractiva, también tuvo varias propuestas de matrimonio, las que rechazó de inmediato porque ella siempre estaba segura de que no quería compromisos. ¿Uno de sus amores es tener un hijo? Muchas veces seguro. Y casarnos. Y ese día quería correr. Ana Martín recordó que tuvo un novio que le regaló muchas joyas, pero cuando se pelearon, ella las tiró en una coladera, en frente de él, para que viera que no la podía comprar con dinero. Y al responder sobre los motivos por los que sus noviazgos no dudaron, no dudó en decir que ella ponía fin a sus historias de amor cuando se le acababa la pasión. Cuando ya empezaba una relación, les decía, mira, uno, nunca me voy a casar, no voy a tener hijos y no te metas en mi carrera. Según la actriz, esa actitud frente al amor es herencia de su padre, Jesús Martínez Palillo, quien tuvo fama de ser mujeriego, nunca se casó y tuvo 11 hijos de madres diferentes. A ella jamás le gustaron las relaciones serias ni la estabilidad emocional, eso lo heredó de su padre, quien era un mujeriego empedernido. Muy, muy fuerte. Entonces, pues mi papá era mujeriego, siempre fue mujeriego. La vio, se enamoró. Ana Martín se ha consagrado en el mundo del espectáculo como una de las actrices más respetadas y admiradas gracias al talento que ha desbordado a lo largo de su trayectoria, donde ha brillado en distintos proyectos. La artista se ha encargado de exponer como el dolor de la pérdida de sus padres lo ha enfocado de manera positiva a través del arte y de su trabajo. Haga lo que quiera hacer, lo importante es que quieras hacerlo. Claro, y que sean felices y que respeten a los demás. Y que se respete a los demás. Pero volviendo a su trabajo como actriz, la carrera de Ana Martín creció con rapidez, pues rápidamente incursionó en la industria cinematográfica de Hollywood al lado del director Robert Taylor. Anteriormente a su incursión en Hollywood solo protagonizó un par de películas en México. Estuvo presente en el gánster de la mano con actores como Fernando Luján y Angélica María. No obstante, después de su recorrido hollywoodense, Ana se consagró en el cine mexicano a lo largo de la década de los 60 y 70. Destacó por sus roles en cintas como Acapulco a Gogo, Ludemont contra las Diabólicas, La rebelión de las hijas y lágrimas de mi barrio. Y aunque sus fans la recuerdan por los papeles protagónicos que desempeñó en telenovelas como Muchacha de Barrio en 1979, Gabriel y Gabriela en 1982, La pasión de Isabela en 1984 o El pecado de Oyuki en 1988 en donde incluso sufrió lesiones en su rostro. Hay que ir con el doctor, entonces nos con un doctor y dijo, es que la piel sí aguanta esto, pero seis meses, no más. Y parece que fue... Todo personaje se vive, se sufre, se llora, se disfruta, te enojas, vivir las emociones, pero sufrir personal y físicamente fue con el pecado de Oyuki, porque el doctor dijo que la piel aguantaba seis meses con los extremos procesos a los que era sometida, pero la telenovela superó los diez meses, entonces sí sufrió bastantes lesiones en su rostro. Sí, madre, ¿qué está pasando con esta telenovela? Quiero saber. Y de repente me queda viendo y me dice, oye, ¿quién te golpeó? Pero eso fue solo un obstáculo de los tantos que tuvo la actriz, ya que en otra producción tuvo problemas con el actor Fernando Colunga, debido a que cuando ella agarraba un tabaco y él la veía, la alcanzaba, tiraba la cajetilla y la destruía y se daban tremendos encontronazos. Maravilloso, muy divertido, es muy divertido, tuvimos pleitos, muchos pleitos. A partir de la década de los 90, Ana Martín se dedicó a interpretar roles secundarios como el de Cuquita León en La Culpa, Doña Refugio en Rubí o Clara Hernández en Destilando Amor. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario de Instagram le cuestionó a Ana Martín por qué siempre la hace de sirvienta. Ante dicha interrogante, la famosa dio una respuesta contundente. Porque para un actor no hay papel chico, lo que es importante es el proyecto, todo el equipo. Entonces, hay épocas en las que me toca ser protagonista y otras épocas en las que no, hay épocas en las que el papel es más grande u otras en las que es más chico, pero el chiste es el proyecto y que sea del agrado del público, enfatizó. Y con mi amada Chivis, claro, por supuesto, y también con Colunga, con mi príncipe y bueno, Lucero, ¿qué te digo? Ana ha confesado que tuvo problemas con un papel secundario en el que tendría que actuar de mamá por primera vez, tuvo dificultades debido a que ella no tiene hijos. Como ignoraba la experiencia de ser mamá, no sabía proyectar el amor de madre. Entonces decidió ver el parto de una mujer para saber cómo empezaba ese proceso, comprendiendo así el significado del amor de madre. Así es que se inspiró en un parto con el fin de entender la maternidad. Se contactó con un doctor quien le dio permiso de presenciar un nacimiento y al ver el primer abrazo de una madre a su hijo recién nacido, sin importar el dolor y las complicaciones en el proceso. Todo un cambio de generación y todo, y yo ya tenía que ser mamás y si me tocó todo un momento muy duro. Después de una carrera de 60 años en el espectáculo, la actriz anunció su retiro de la actuación a los 75 años. Ella consideró que tras las situaciones donde actores y actrices de avanzada edad han mostrado sus problemas de salud en público, prefiere escribir una historia diferente. Desde hace varios años, la actriz declaró que tiene preparada una carta de desahucio, donde deja explícita su última voluntad. Ana Martín realizó este escrito bajo una supervisión legal y dos testigos. Reflexionó sobre la llegada de sus últimos días de vida y confesó que está tramitando su carta de desahucio por si llega alguna enfermedad. Aunque se le ha relacionado sentimentalmente con varios actores, nunca se le ha visto ninguna relación formal. También ha esclarecido que jamás tuvo como enfoque encontrar al amor de su vida o una pareja duradera. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales reveló que fue tanta la pasión que hubo en su juventud que simplemente no la busca ahora. Debido a ello, adelantó que puso fin a su vida amorosa ya que no quiere tener pareja o vida íntima porque ya la vivió intensamente, escribió en su cuenta de Twitter, hoy X. En un mensaje en redes sociales escribió un profundo texto que se leía así, yo sabía que no siempre sería la eterna protagonista, tuve muchos éxitos y ahora soy el apoyo de las nuevas generaciones, pero estoy muy contenta, además regresamos al melodrama clásico que ya extrañábamos. ¿Cuándo podíamos casarnos? Agregó que cumplió 60 años de trabajo y 77 de vida, en verdad ya ha hecho de todo y siempre está agradecida por cada oportunidad que le dan y que la buscan para las novelas y proyectos, pero le gustaría cerrar esta vida de carrera con un personaje conforme a sus años. Es mejor decir adiós, cuando estamos bien y no ya cuando no damos el 100, enfatizó la actriz. La protagonista de historias emblemáticas en México como El pecado de Oyuki, debido a su libertad y seguridad para negarse a salir con quien no le apetecía, le costó ser censurada dos veces de Televisa, una por no querer ir de viaje con una personalidad del mundo del cine y otra por decirle que no a un presidente de la república. ¿Qué falta de respeto le colgué? ¿Acto seguido? ¿Lista negra? Fue Emilio Azcárraga Milmo quien siempre propició que Ana tuviera trabajo, incluso cuando fue puesta en las listas negras, por eso la actriz afirma que tiene exclusividad de Por Vida con Televisa, aunque oficialmente haya dejado de serlo en 2019. Ese mismo año grabó Los pecados de Bárbara con Televisa, misma que comenzó sus transmisiones en enero de 2020. Los pecados de Bárbara la disfruté muchísimo porque me encantó el director, me encantó, mi papel es muy chiquito. Se despidió de las telenovelas con una pequeña participación en Golpe de Suerte, donde interpreta un papel casi de fantasma llamada Domitila, mientras que en el mundo del cine se despidió en la película Que viva México, representando a Dolores en 2023. Dijo en ese momento sentirse bien, fuerte, sin enfermedades raras y por eso es que se quiso despedir bien, expresó Ana Martín. Sin embargo, hace años reveló que se sometería a una cirugía para retirar los implantes de mamas para prevenir cualquier posible enfermedad como una medida preventiva. Al darnos la razón por la cual decidió retirarse el busto por completo. Yo lo que hice fue quitar el busto porque yo ya mi edad... Creo que estoy en la edad correcta, justa y también por protección. Es una decisión personal que tuve que tomar, pero quiero que quede claro que no estoy enferma de nada. La primera actriz argumentó que no recibió tal recomendación de algún doctor, sino que ella misma lo pensó y tomó la decisión. ¿Sabes qué? No me gusta ser reciente. Yo creo que uno tiene que ir tomando su personalidad y yo quiero ir creciendo con... Lo fue pensando y llegó a la conclusión que estaba en una edad adulta en donde quedarse sin casi nada de busto, no pasa nada, consideró que se iba a sentir más cómoda y pensó que es un asunto de salud. Sin dudas, ella se entregó de lleno a su pasión y hoy vive retirada de la actuación, aunque esporádicamente vigente a través de sus redes sociales, recordando épocas pasadas y mostrando una que otra fotografía que aún vive en su memoria. Y es que la actriz Ana Martín incendió las redes sociales mostrando sus mejores fotos de su juventud, lo que la convirtió en... Ana Martín es una personalidad libre que también ha confesado que tuvo a todos los amantes que quiso, así como las relaciones íntimas que deseó, pues se empoderó una vez que llegó la pastilla anticonceptiva a su vida. Aunque, reveló que en los primeros años que la tomó sintió cierta vergüenza. Ella se sentía como si tuviera un letrero en su frente que decía, tomó pastilla anticonceptiva, pero fue algo que luego superó y le dio los mejores momentos de su vida. La actriz se sinceró sobre la soledad en la que vive al haber decidido no casarse ni tener hijos, además asegura que no le teme a la muerte. Ana Martín también se dijo agradecida por el éxito que ha tenido en redes sociales y como ha sido aceptada por las nuevas generaciones en estas plataformas digitales. Confiesa que tomó la decisión de hacer de la soledad su amiga porque de lo contrario, si se hubiera hecho enemiga de su realidad, estarían en problemas. La actriz reconoce que todo en la vida tiene un precio y como no se quiso casar ni tener hijos, el precio que debe pagar es que tiene que cuidarse sola, pero cuando ya no pueda, romperá su cochinito y se irá a una casa de retiro para ancianos. Mientras tanto, a sus 77 años, ha sabido hacer de la soledad su mejor amiga, usándola a su favor y poniendo como prioridad el ver por ella misma. Actualmente, Ana Martín tiene su cuenta de Instagram donde comparte fotografías de portadas de las revistas que ha protagonizado, de los bloopers de cuando hizo amor real y unas fotos que no había compartido sobre el pecado de Oyuki y otras que le tomaron a lo largo de su carrera. Ella no le teme a hablar de la muerte, aunque ésta le llegue en profunda soledad, se refugia en los admiradores de redes sociales y en sus mascotas. Martín, quien no oculta su satisfacción al disfrutar platillos nicaragüenses como el vigorón, las repochetas o los nacatamales que le traen recuerdos de su niñez. Pasaba una semana amasando la masa con naranja aria y no podía entrar a nadie a la cocina porque le dabas el mal de ojo. Y a pesar de no haber nacido en el país centroamericano, está en la lista de las 10 mujeres con sangre nicaragüense que se han destacado en diversas áreas en el mundo. Realmente la vida de la actriz mexicana Ana Martín es además de sinónimo de éxito, también producto de las decisiones que a lo largo de su vida tomó como el hecho de permanecer sola ni heredar su talento y belleza a unos hijos que nunca buscó. Cuéntanos qué te pareció la vida de la actriz Ana Martín. Nos gustaría conocer qué piensas de su decisión de quedarse sola. Te leemos en los comentarios y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y ser parte de una importante comunidad que te mantendrá informado sobre el mundo de la farándula y si gustas regálanos un like. Hasta la próxima.